Imagen TV El director general de ICI, además de vicepresidente de telecomunicaciones de Televisa, Adolfo Lagos Espinosa, fue asesinado sobre la carretera Tulancingo-Pirámides en el Estado de México cuando realizaba un paseo en bicicleta. Un intento de asalto es la principal línea de investigación que sigue la Fiscalía Mexiquense. Grupo Televisa, propietario de la cablera, lamentó lo sucedido y expresó sus condolencias a los familiares. El presidente Enrique Peña hizo lo propio en su cuenta de Twitter, condenó el asesinato de Adolfo Lagos y manifestó sus condolencias. Dijo que la PGR va a colaborar en la investigación con la Fiscalía del Estado de México para detener a los responsables. La víctima conducía tranquilamente su bicicleta, como solía hacer a menudo, por la carretera que desemboca en las pirámides de Teotihuacán, en el Estado de México. La zona estaba tranquila a esa hora de la mañana. Apenas había tráfico. De pronto, los hombres salieron de entre los matorrales y comenzaron a disparar contra él, provocándole la muerte. Aunque la principal hipótesis barajada es la del robo, aún no hay nada claro, teniendo en cuenta que los baleantes no se llevaron su dinero, ni su bicicleta, y que atacaron sabiendo que el fallecido iba acompañado por dos hombres, uno de ellos su escolta. Y es que no se trata de una víctima anónima. Hablamos de Adolfo Lagos, director general de ISI, vicepresidente de Televisa y ex directivo del Banco de Santander. José Manuel, me imagino que este asesinato ocurrido el pasado domingo habrá causado muchísima expectación en México, teniendo en cuenta quién era la víctima. Efectivamente, el propio presidente del país, Enrique Peña Nieto, lanzó un tuit en el que decía lo siguiente Lamento y condeno los hechos en los que perdió la vida Adolfo Lagos. Expreso mis condolencias a sus familiares. En el mismo mensaje, por cierto, el presidente asegura que investigarán a fondo el suceso hasta dar con los asesinos. La víctima iba con escolta, pero parece que no pudieron defenderlo por lo repentino del ataque. Sí, fue todo muy rápido. El escolta quiso actuar, pero para entonces Adolfo ya había sido tiroteado y lo único que logró fue herir a uno de los asesinos que huyó sangrando. En ese momento, el escolta paró el primer vehículo que pasó, metió en él a la víctima y la condujo hasta un hospital en el municipio de Coacalco, pero allí falleció al poco de ingresar. Lagos era, como hemos señalado, alguien muy conocido en México, ¿verdad? Bastante. Este hombre tenía 69 años, había sido ex directivo de Santander, era sobrino del banquero mexicano Enrique Espinosa Iglesias y desde el año 2013 ocupaba el cargo de vicepresidente corporativo de telecomunicaciones de Televisa. Además, como experto en tecnología, era director general del sistema de televisión por cable mexicano llamado IZI, que es el mayor productor de medios en español de América. Vamos a viajar ahora de México hasta Brasil. Vamos a viajar ahora de México. Latinoamérica en 1966. Allí luchó contra los hacendados que querían apropiarse de los terrenos de los indios. A principios de abril de 1987, fue asesinado de forma brutal, presuntamente por orden del propietario de una hacienda que quería apoderarse de aquellas tierras indígenas. El primer juicio se produjo sorprendentemente a los 19 años del crimen en 2006. Los acusados fueron absueltos por falta de pruebas. Ahora, el gobierno de Brasil ha decidido reabrir el caso y juzgar el próximo miércoles al único superviviente de los acusados por un asesinato ocurrido hace tres décadas. José Manuel, ¿cómo se produjo el asesinato de Vicente Cañas? Pues fue espantoso. Vicente fue asesinado el 6 o el 7 de abril de 1987, a los 48 años de edad, y se advirtió una enorme violencia en la escena del crimen. La cabaña estaba revuelta, él tenía las gafas y los dientes rotos, el cráneo fracturado, incluso un orificio en la parte alta del abdomen por donde le habían extraído el corazón, y sus genitales estaban cortados. Los asesinos habían arrastrado su cuerpo fuera de la cabaña, seguramente con la intención de que fuera devorado por los animales y así destruir las pruebas. Pero eso no ocurrió y fue encontrado a los 40 días completamente mumificado. Vicente era tan querido por el pueblo indígena que sus integrantes lo enterraron tal y como lo hacían con sus familiares, tumbado en su hamaca, en un hoyo excavado a cuatro metros donde había sido encontrado el cadáver. Pero desde el principio se sospechó de los hacendados de la región, ¿verdad? Sí, porque ellos no aceptaban que Vicente defendiera la demarcación del territorio tradicional indígena, una demarcación que por cierto se hizo oficial después del asesinato, de algo sirvió. Las sospechas recayeron sobre Pedro Chiquetti, ya fallecido, que era el propietario de la hacienda londrina. Aunque el crimen no lo habría cometido él, sino tres personas a las que habría contratado. Y curiosamente esas tres personas fueron posteriormente asesinadas. Se buscaba con ello que no pudiera nunca esclarecerse el caso. Si el hacendado murió, si los asesinos fueron a su vez asesinados, ¿a quién se pretende juzgar? En este caso, al único sospechoso vivo de participar en el asesinato. Se trata de Ronaldo Antonio Osmar, comisario de policía de la zona en aquel momento y el encargado de investigar el crimen. Este hombre fue absuelto en 2006, pero el Ministerio Federal recurrió argumentando que se habían ocultado pruebas. Por ejemplo, el cráneo de Vicente Cañas desapareció de manera misteriosa, aunque fue encontrado tiempo después dentro de una caja en una estación de autobuses de Belo Horizonte. Se cree que el hacendado, Pedro Chiquetti, le pagó para que escondiese pruebas y para que ralentizara la investigación. El próximo 29 de noviembre, el último sospechoso vivo, Ronaldo Antonio Osmar, el comisario presuntamente corrupto, será juzgado. El recurso presentado por el Ministerio fue aceptado en 2015 y ahora se llevará a cabo el nuevo juicio, algo que ha alegrado al pueblo brasileño, ya que la causa de Vicente Cañas, la causa de Kiuxi, es la de todos los que defienden en la actualidad y con sus vidas, los derechos humanos de los indígenas y la necesidad de preservar la Amazonia. Gracias.